No tan categórico, pero buscábamos ganar, porque perdimos tres partidos seguidos, pero el equipo estaba jugando bien, los partidos que perdimos fueron muy parejos y se definieron por detalle, pero estábamos jugando bien, entonces una goleada así en cancha de Progresista sorprende, pero nosotros vinimos a ganar. Y no solamente que lo ganaron, sino que realmente lo jugaron muy bien, sobre todo lo vimos muy bien plantados en el segundo tiempo, Progresista prácticamente juega incómodo todo el partido. Sí, trabajamos sobre los puntos fuertes de Progresista, Aguirre, Lazzarota, Barayú, son jugadores que si vos lo dejas jugar libre te pintan la cara, entonces trabajamos sobre esos tres jugadores y bueno, defensivamente la parte salió bien. En el primer tiempo creo que nos podríamos haber ido ganando ya el partido de Ramos, yo conté siete situaciones y no la pudimos meter, pero en el segundo tiempo la metimos y ganamos bien el partido. Llegaste hace poquito Ariel, ¿con qué plantel te encontraste? Un plantel corto, joven, con muchas ganas, pero repito, este equipo desde que estoy yo le está dando pelea a todos los equipos, le hemos ganado a Pilar también allá 4 a 2, entonces ningún equipo nos ha pasado por arriba, las apilaciones son de clasificar, así que podemos llegar a pelear a la clasificación. Si uno mira los últimos partidos de Argentino López, vienen convirtiendo en muchos goles, evidentemente hay un potencial ahí. Sí, hay jugadores, te repito, jóvenes, de buen pie, que entrenan bastante, entrenan mucho, porque muchos equipos cuando les va mal, la mayoría deja de entrenar y no entrena como debe ser, y no, estos chicos la verdad es que se rompen el alma toda la semana, y bueno, son jugadores de buen pie que hay que empezar a respetarlos. Sos un técnico que conoce la Liga Esperanzina, pero bueno, me imagino que tendrás algo para decir a esta zona sur tan pareja, es tan difícil anunciar quiénes pueden llegar a ser los clasificados, yo creo que se va a definir recién en las últimas jornadas. Y yo veo todo cada vez más parejo, cada vez más parejo, pero después a la larga por el plantel, yo creería que Central llegaría fácilmente, después siempre hay sorpresa, y dentro de esta sorpresa podemos estar nosotros, que es lo que esperábamos, pero yo veo muy parejo todo, todos los partidos hay que disputarlo y tratar de ganarlo, ninguno gana tres puntitos antes de jugarlo como pasaba antes con algunos equipos.